hola chicos aquí es el cubano de internet un nuevo vídeo para el chico el día de hoy ha sido la nueva actualización y he estado revisando todo y me he dado cuenta de algunas cosas bueno la actualización fallar pero yo no he entrado así que entré hoy y estoy revisando chicos y me acabo de dar cuenta que han salido súper cosas épicas y una le voy a enseñar primero vamos a ver aquí mis mis cositas ok 135 diamante y todo esto está bueno esto algo de esto pusieron nuevo solo era un toque creo ahora pusieron dos toques está bueno está bueno a ver aquí supuestamente ya poco ver canjear las armas bueno aquí hay una dos a ver la escar no está la escarme de los dos la ca esta cual es la mp 40 la la dragón que la escopeta de esas dos seis balas creo algo así a la m10 14 esta es la x m8 la ump la fama la mp 5 y la escopeta y la m4 entonces yo no tengo ni la m4 ni ésta ni la m18 87 quiere decir la dos tiros no tengo esas armas evolutivas al máximo pero voy a sacarme este toque ok pero ahora me di cuenta de algo chicos que no me había dado cuenta que acá en la parte de acá miren esto está echando de cabeza porque yo mira estas armas y a ver le voy a decir las armas que me faltan bueno aquí tengo esta mire esta arma me faltan bueno 530 toques para mejorar la un mucho mucho chicos para mejorar la cuanto me falta de 530 toques quiere decir que faltan 4.600 diamantes claro un poco menos porque ya puede hacer el truco del descuento del 702 veces o tres veces y te ahorras el dinerito ok me falta eso y esta otra miren esta esta la tengo el nivel 4 tengo bueno acá ya me saqué unos toques porque no me he dado cuenta y dije no voy a hacer un vídeo para que los chicos vean el truquito por si acaso ustedes no se han dado cuenta me falta mejorar la capa que la tengo nivel 4 ok pero yo me estaba dando cuenta que acá la parte de inventario miren lo que han puesto en inventario ojo ojo que esto es épico donde está eso no es aquí 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 no aquí sigue 1 2 3 4 5 6 arma nada más pero aquí tengo 826 toques y ya me dejan mira este la acá la escar la mp 5 m no este la mp 40 la escopeta de 2 3 pero me han dado cuenta que han puesto la escopeta de 2 tiros chicos cuántos toques me faltaban cuántos toques me faltaban no lo vi a ver a ver vamos a ver cuántos toques nos faltan y vamos a mejorar al máximo papá porque me alcanza chicos me alcanza a ver vamos a mejorarla acá ok mejorar listo papá listo ahí está ya la tenemos a nivel 5 ahora vamos para el nivel 6 cuánto nos falta dice que tenemos 146 toques bueno vamos a conseguir los 400 toques y lo que nos sobre es para allá ok a ver vamos para allá vamos a inventario dónde está colección no en otro en otro en otro ya aquí vamos para acá ahí sacamos dice abrir caja 99 caja ok ahora venimos aquí papá mírenlo aquí está chico pero si está súper fácil estaba recolectando eso para eso mismo para cuando llegue ese momento yo poder me lo sacara así que vamos para allá 99 toques más ahora vamos a abrir de nuevo 99 toques más ahí está y ya la podemos mejorar ahora voy a sacarme otros toques más vamos a mejorar sacando otros toquecito más creo que nos va a faltar unos cuantos más y que vamos sacando otros toques más acá igual otros 99 toques más que esta arma la llevamos al máximo papá y gratis totalmente gratis chico bueno no es gratis estaba recolectando todos los tiendas de descuento me he ido comprando cuando me sale a dos diamantes las cajas y así por me ha costado barato baratísimo chico en serio he ido recolectando a ver vamos para allá a ver cuánto nos falta ahora papucho dónde está aquí está la arma vamos a llevarla a nivel 6 ok soy chico la tenía nivel 3 cuando empezó esto y ya pasé de nivel 4 nivel 5 y hasta nivel 6 ahora voy a nivel 7 cuánto nos falta dice que 142 quiere decir que 58 para 200 y de ahí faltarían 400 458 toques vamos a ver si tenemos voy a ver chico porque no sé si me alcance pero vamos a intentarlo con intentarlo no se pierde nada loco a ver dónde está el mote no colección otro otro 400 si no no me va a alcanzar chicos bueno a ver vamos a ver una cosa voy a ver vamos a abrirlo todo vamos a abrirlo todo hay 99 era 450 y algo creo 58 creo que me faltaban no era no me va a alcanzar ahí están los otros toques vamos a abrirlo por acá aquí otros toques ok vamos a abrirlo acá a ver si meto la pata y compro otro que no sé elegir ok y cuánto nos quedan 34 no bueno vamos a cambiar los toditos yo creo que sea un truco para podernos conseguir eso si yo me abro esto de aquí a ver vamos a sacarla como si fuera otra arma a ver vamos a ver aquí qué arma me da no me va a dar esa no verdad pero si le meto como si fuera esta después lo recluto y me debería dar a ver voy a intentar no pero aquí tengo cajas loco dime que está aquí no no está aquí la caja loco a ver si voy a abrir una caja está también aquí no me va a salir nada aquí tengo un montón aquí voy a abrir como si fuera la um a ver esta la fama porque si no me está ninguna las que yo las otras la tengo toda así que vamos a elegir ahí 99 ok y vamos a abrir las cajas que me quedan aquí un poquito para ver si sin por casualidad me estoy imaginando una cosa y no sé si será verdad o mentira voy a ver voy a ver aquí ya estos toques de acá también 15 toques cuál me da aquí bueno vamos a sacar esta ok bueno ya me lo gasté todo vamos a ver acá en arma a ver si lo que me estoy imaginando se puede hacer ok chicos nos falta 28 toques la tenemos bolotilla me puedo comprar eso si me lo puedo comprar pero no quiero comprármelo chicos quiero gastarlo entonces vamos ahora aquí a esto dice convertir ok vamos a convertirlo 99 toques yo voy a ir acá porque yo creo que se va a poder hacer me da la impresión que me va a permitir hacer eso 99 toques pero que le digo y hermanos y soy un genio loco soy un genio hermano ahí está chico cuando nos faltaban 28 toques 28 toques vamos a ver dónde está abrir vamos 28 toques ni uno más ni uno menos ahora me pongo en la m la m g4 loco 28 toques ahí está 28 toques chicos ahí está y abrir papá y se viene mi arma de bolotilla totalmente gratis bueno totalmente gratis entre comillas a ver se viene la una a las dos y a las tres chicos me merezco no me merezco un laicito bueno ya saben el truco chico si les sale que no pueden hacerlo conviértanla en cualquier arma y vuelvan a convertir en caja y esa caja le va la opción de poder hacer esto gay porque siempre uno va teniendo cajita de sobra cajita de esto que es bueno y piensa que no te alcanza pero si tienes muchas cajas de un arma y no las has usado úsala en esto conviértela y puedes sacar una sola arma para que la tengas aunque sea un arma y no todas ok dice contenido bloqueado que ahí está chico equipar a ver vamos a equipar no lo entonces ahora lo que me faltaría está pero desgraciadamente está todavía no está eso salió nuevo la no entiendo por qué está que salió antes no lo han puesto pero bueno me toca esperar chico me toca esperar entonces voy a ver acá el arma vamos a equipar no el arma por el arma ya la tengo equipada por cierto escopeta ok miren el arma y papá no me voy a poner el emote emote dónde está el emote emote vamos ponernos el emote y vamos ponernos yo tengo todos los emotes pero no tenía este hermano y se viene el emote del arma a la madre mar chicos no se pone enero porque yo juego en free fire man no porque no sea real es real ahí está el arma tengo todos los emotes motivos miren miren aquí tengo otro otro solo me falta la m4 nada más bueno chicos esto es todo me voy a despedir de ustedes los quiero un montón y nos vemos en un próximo vídeo ahora voy a hacer un vídeo jugando el lobo solitario con esa arma aunque no nos sirve tendría que ser en bueno tenía que ser en todo lo de squad bueno eso es todo chicos los quiero un montón espero que me hayan regalado un videíto que haya servido de este contenido y lo quiero y nos vemos un próximo vídeo hasta la próxima chao vaquero vaquero